Evangelio de hoy, 15 de septiembre, en memoria de Nuestra Señora de los Dolores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleófas y María de Magdala. Jesús al ver a la madre, y junto a ella el discípulo, que más quería, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.